Yo sé que tú eres porta, pero eso no me importa. Yo tengo la polla grande y tú la tienes corta. Y hablando de este tema, mírame, soy un gatito. Pero si me enojas en el culo, te meto el pito y quedarás tan culero que me dirás que amo papito. Y sos un gran mamón porque tú piensas que son mitos. Aquí porta, me dicen el gato rapero. Y no es mi culpa que tú seas culero y no pienses que es escrito con lápiz ni lapicero. Yo he improvisado desde septiembre hasta en enero y hoy tengo el lujo de llamarme un buen rapero. Sé que al escucharme se te sube la presión. A lo mejor será porque me pones atención o porque ayer a tu nena en el culo le puse loción. Tranquilo, hijo de puta, que yo hasta le bajé el calzón. Sé que no me cree, pero hasta le mamé el pezón. Y así me despido conmigo con esta canción.